Bueno, va cerrando el calendario escolar y también para la actividad deportiva y recreativa Gastón Cabañas para que nos cuente un poco los cierres de los distintos programas municipales. Gastón, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, la verdad que después de un año de mucho trabajo, con muchas cosas, muchas iniciativas, estamos llegando al fin de año y generando espacios de festejo con cada uno de los programas que el área lleva adelante, justamente para encontrarnos, para valorar con la familia todo lo que hemos desarrollado durante el año, digo, con cada uno de los programas y estamos diagramando fiestas en cada uno de los polideportivos, fiestas con la gente del programa deportivo especial para hacer el cierre del año, fiestas con los centros comunitarios del deporte y la recreación, también un encuentro de cierre con el programa de recreación en adultos mayores, gente del programa de Moreno hace actividad física, que tuvieron mucha actividad durante el año concluyendo con la carrera en el marco de los 150 años de Moreno Corre. Así que cada uno de los programas, los campamentos que hacemos todos los viernes, las fiestas recreativas en la Plaza Buján y en las distintas instituciones, cada uno de los programas va teniendo su fiesta de cierre y bueno, en esa fiesta de cierre hacer un recuento de todo lo que se hizo durante todo el año, recordar todas las cosas lindas, todos los momentos vividos y proyectarnos sobre lo que viene. Así que las fiestas empezarán a partir de la semana que viene y se extenderán hasta el 12 de diciembre, porque a partir del 12 de diciembre empieza todo lo que tiene que ver con el diseño y planificación para el desarrollo de las actividades de verano. Así que estamos muy fuertemente, muy concentrados, con mucha alegría, compartiendo con la familia la organización de todos estos festejos. En los cierres también está el torneo Evita, en su primer año de experiencia, torneo Apertura y Clausura. Sí, la verdad que es un orgullo para nosotros contar con estas 35 organizaciones que decidieron ser parte de uno de los torneos más importantes desarrollados no solo en Moreno, sino que en el país, digamos, podemos decirlo, porque un estado local llevando adelante una iniciativa en donde realiza un torneo que garantiza el traslado a los 17 clubes que hacen de visitante, un torneo que garantiza toda la cuestión del arbitraje y el monitoreo, la auditoría, a partir de los vedores que recorren cada una de las canchas. Un torneo que garantiza la premiación para los primeros, los segundos, los terceros de cada uno de los torneos y los trofeos participativos para cada una de las personas que han jugado este campeonato. Un torneo que articuló con el Ministerio del Interior y que cada club recibió su mesa, silla, sombrilla, pelotas para mejorar el trabajo que cada uno de los clubes desarrolla durante el año. Y un torneo que a partir del ahorro que generaron los clubes, invirtieron en el total de los clubes más de un millón de pesos en infraestructura deportiva, digamos, porque cada club ha tenido un promedio de ahorro de 30.000 pesos y son arriba de 35 clubes y esos clubes han plasmado en obra el crecimiento. Y esto es cuando el intendente presentaba la propuesta y decía que querían hacer a los clubes grandes. Empezamos con este torneo y los clubes, a partir de un esfuerzo muy grande que ellos hacen domingo a domingo y todos los días de la semana, concentrando una gran cantidad de gente participando en los clubes, ha demostrado que este torneo ha aportado a la construcción de un Moreno mejor y que los clubes lo han implementado de la mejor manera.